Bienvenidos amigos una vez más, 1 de julio Sociedad Rural de Junín, remata Paz Hermanos, el remate diferente, los talas de Terráneo y la vacona acompañando como siempre en esta oportunidad con 100 vientres, paridos y al parir, 60 vaquillonas y 40 vacas. De vuelta a esperarlos, desearles a todos que puedan estar acompañándonos, 1 de julio Sociedad Rural de Junín.